Vamos a llamar a la telefónica. A ver qué nos contan. Vamos a atender llamada. Hola, boa noite. Buenas noches, galloso. Hola, boa noite. ¿Cómo se llama a ustedes? Mirenchu. ¡Ay, Mirenchu! ¡Ay, Mirenchu! ¡Mirenchu ya es turiana! ¡Ay, Mirenchu! Oye, espera. Situádenos por favor a los gallegos. Mirenchu, que una... Y por supuesto para los gallegos, eh. También, Mirenchu ya es turiana. Y es muy, muy fan de Babel. Y entonces llámanos. El güey Lu, si no me equivoco, fue carpintero de Rivera, ¿verdad, Mirenchu? De los últimos carpinteros de Rivera. Mirenchu y una persona a la que queremos muchísimo. ¿No sabes la alegría que me fae poder felicitar el año de Galicia? ¡Qué bien, Mirenchu! Igualmente, Sonia. Mirenchu, ¿y dónde estás ahora, Mirenchu? En Gijón, en Gijón. En Gijón, yo de Gijón. ¿Estásnos viendo por la televisión del principal de Asturias? Sí. ¡Qué bien! En Babel. En Babel. Muy bien, ahí estamos. Os de Babel y os de Luar. ¿Están hoy de...? Pues sí, exactamente. Ahora mismo estoy con la gallega. ¡Qué lindo! ¡Por ahora mismo estoy con la gallega! ¡Qué lindo! Bueno, está muy bien, está muy bien. Hay que ver de todo en esta vida, porque si no, después uno no puede. A ver de qué pasa al día siguiente. Hay que tener... ¡Vaya sorpresa! Mirenchu, te llamabas un poño para decirnos que os reis magos que se trouxeron. Pues un viaje a Guadalajara. ¡A Guadalajara! ¡A Guadalajara! ¡A Guadalajara! Un minuto, un minuto. ¿A qué Guadalajara? ¿Por qué? ¿A qué Guadalajara? No, no, a Guadalajara el de aquí, el de España. Muy bonito, muy bonito. ¡La manchega! Un saludo también para la Casa de Asturias de Azuqueca de Nárez. Muy bien, estupendamente. A todos aquellos asturianos que hay ahí. Y para Guadalajara, que además anunciamos a visita de Mirenchu. ¡Venga! ¡Vaya ahí la buena! ¡Manda foto! Bueno, Mirenchu, sí. Moitísimas gracias. Manda foto para después poderla ver en la televisión, ¿vale? Bueno, un pico muy grande, Mirenchu, para todos y yo. Siente maravillosa que hay por ahí. Gracias, amor. ¡Gracias, Mirenchu! ¡Qué gracias! ¡Qué bueno, Mirenchu! ¡Qué maravilla es! ¡Ay, qué grande! ¡Cuántas gente bonitas estamos descubriendo!